Mientras caminaba rumbo al colegio en zona rural de Pueblo Bello, una niña de 12 años perteneciente a la etnia arhuaca fue violada por un miembro de su comunidad. De acuerdo al relato de la menor de edad, el agresor, quien llevaba una capucha, le propinó varios golpes antes de accederla sexualmente. En especial esta niña que hoy ha sufrido una violación y se mantuvo callada, le pedimos a las autoridades y a las comunidades, representantes, líderes que tengan conocimiento de esta situación, que no se queden callados. Lo denunciemos, como casa de gobierno y como mujeres y como madres, rechazamos ante todo el mundo que no estamos para tolerar violaciones, sin menos en estas criaturas que se violentan de esta manera, que hoy se encuentran allí en un hospital recibiendo atención. Casa de gobierno presente siempre. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.